Estas son las boletas de sanción para automovilistas que circulen en contingencia ambiental. Son llenadas a mano por agentes de la Secretaría del Medio Ambiente Local, únicas autoridades que pueden aplicar este tipo de infracciones en la Ciudad de México. Hay que estar pendientes con los medios de comunicación porque se da la información de hoy no circula por la fase de contingencia fácil y usted está enterado. Sin embargo, no todos se enteran y circulan en contingencia cuando no les toca. Se me pasó y por necesidad porque tenía que venir al médico de la vista, por eso, entonces me vi obligado. Los agentes ambientales toman datos de la licencia de conducir del automovilista infractor, quien recibe una multa de 20 unidades de medida actualizada, equivalente a $2,070 pesos. Y se les deja continuar su camino para que resguarden el vehículo el resto de la jornada de contingencia sin que las unidades sean arrastradas a un corralón o se les retire una placa. No se preocupe, sigue haciendo sus actividades, se lleva su sanción y ahorita sigue trabajando. En el caso de faltas ambientales, los agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local solo pueden amonestar verbalmente. La medida es para evitar actos de corrupción. Las autoridades también han establecido descuentos a los infractores. En la página de Internet de la Secretaría de Finanzas se debe tramitar una línea de captura para poder hacer el pago en línea o en un banco. Recuerde que la multa por circular en día de contingencia equivale a 20 días de UMAS, es decir, $2,070 pesos, pero si se paga en los siguientes 10 días, se puede obtener un descuento del 90%. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.